¡Gracias! 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 ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias, a Jesús! Aleluya, que no se le apague el fuego ¡Aleluya! ¡Siga adorando al Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a la BANCA! No se le apague el fuego Amado hermano Vamos a adorar al Rey Porque Él todo lo merece Gloria al Señor Aleluya, aleluya Que su alabanza se llegue Aleluya Cuantos se ponen de pie y adoramos a Dios juntos Aleluya Gracias Señor porque Pagaste un precio muy alto Dios Pagaste un precio muy alto Por nosotros Y no ha sido en vano No ha sido en vano Gracias Señor Porque gracia sublime es Y perfecto es tu amor Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Dirígeno en este momento Dios Dios mío que cada vida sea restaurada por ti Dios Dios mío si hay alguien que vino herido Vino enfermo O no sé Señor Pero que en el nombre de Jesús No salga igual de este lugar En el nombre de Jesús Gracias Señor Te adoramos Te bendecimos Rey Gracias sublime es Aleluya Que rompa el poder del pecado Su amor su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su estuendo con su estuendo y nos asombra con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias su amor Gracias su amor Gracias su libre es Vamos Perfecto es tu amor Señor Tomas en mi lugar Cargas en tu mi cruz Tu vida dice ahí Tu vida dice ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús se adoró Por lo que se hizo en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adotaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias su libre es Perfecto es tu amor Tomas en mi lugar Cargas en tu mi cruz Tu vida dice ahí Tu vida dice ahí Y ahora libre soy Señor Jesús se adoró Por lo que hiciste Por lo que hiciste Hice en mi Oh Gracias Señor Lo que hiciste En nuestras vidas Gracias Señor Mi Dios Si no es el colero de Dios No es el Rey Que en la muerte venció Dino es el colero de Dios Dino es el Rey Que en la muerte venció Dino es el colero de Dios Dino fuerte Aleluya Dino es el Rey Que en la muerte venció Dino, Dino Dino es el colero de Dios Dino, Dino Dino es el Rey Dino es el Rey Que en la muerte venció Dino, Dino, Dino Dino, Dino Dino, Dino Gracias su libre es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tu humildad Tu vida viste allí Tu vida viste allí Y ahora libre soy Señor Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Oh, lo que hiciste en nuestras vidas Oh, amén, amén Gracias por lo que hiciste en nuestras vidas Oh, fue muy alto el precio que pagaste Gracias por lo que hiciste en mí Gracias por lo que hiciste en nuestras vidas 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 Gracias Señor y Cristo Gracias Jesús Gracias Jesús Yo quiero que donde estás ahí Junto con todos nosotros Tú le digas al Señor Señor, entra en mi casa Si aún Él no ha entrado en tu casa Dile Señor Entra en mi casa Gobierna mi vida Dile gobierna mis hijos Dile gobierna mi esposo Gobierna mi esposa Dilo, dilo, dilo fuerte Dile Señor gobierna mi casa Establece tu orden como tú quieras Wow Establece tu orden en mi vida Oh, gracias Cristo Gracias Señor Wow, gracias Jesús Gracias Jesús Qué fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad Sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar Qué fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad Sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar Establece tu orden Pero ven gobierna mi casa Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Aleluya Qué fácil es decirte Dios del cielo Dígaselo a él ahí Y amar en tiempo de necesidad Y amar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad Sueño y anhelo Sí Señor Me rindo hoy ante tu altar Establece tu voluntad Establece tu orden Y ven gobierna mi casa Sí Señor Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu voluntad Establece tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Establece tu voluntad Establece tu voluntad Establece tu voluntad Y ven gobierna mi casa Sí Señor Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro Señor Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu voluntad Establece tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Establece 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 tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Establece tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Sí, Señor, aleluya Una vez más establece tu orden Oh, gloria a Dios, entre en mi casa, Señor Toma a mis hijos, Señor Toma a mi casa, Señor Establece tu orden Venga, gobierna mi casa Sí, Señor Toma mi corazón Y siéntate a reinar El reclamo, Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Pero ven Ven, gobierna mi casa Toma mi corazón Y siéntate a reinar Me declaro, Señor Me declaro, Señor Tu voluntad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Le creemos a Dios Que Él está entrando con providencia Aleluya Te creemos, Señor Te creemos a Dios Gracias, Cristo En el nombre de Jesús Gracias, Cristo Gloria a Dios Establece tu orden Yo quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu voluntad Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Gloria a Dios Denle un aplauso a sus hijos Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, mi Cristo Amado Como estás aquí, mi Dios Aleluya Gracias, Jesús Aleluya Gracias, Jesús Mi Padre amado Gloria a Dios Gracias, Jesús Aleluya Siga adorando Oh, gloria a Dios Aleluya 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 Porque estás aquí, Señor Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré 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 Y Dios, así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples lomes Luce tinieblas Y Dios, así eres tú 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 Aunque no la vez te sobran Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagros, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Llámela a su Dios Aleluya Milagroso, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Dígale, dígale, dígale Dígale que Él es milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, milagroso Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesa, luces tinieblas Luz tinieblas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya Gracias Jesús, aleluya Tú eres así, Señor Así eres tu piso Aleluya Aquí hay un mover de Dios fuerte Iglesia, no calles tu alabanza Iglesia, no calles tu alabanza No calles tu alabanza Porque algo grande está por suceder aquí Algo grande se aproxima Oh, sí Oh, aleluya Aleluya Mira, aunque venga la duda Dile, dile, escucha bien Aunque no pueda haber Dilo Aunque no pueda haber Está sobrando Tú siempre estás Siempre estás Siempre estás S carbrando Aunque no pueda haber S carbrando Lo importante Aunque no pueda haber S carbrando Siempre estás Siempre estás S carbrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aleluya Tú siempre estás obrando Tú siempre estás obrando Aleluya Denle un aplauso al rey Oh, gracias a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Santo eres Jesús Aleluya, Gloria a Dios Gloria a Dios alabanza al Rey, así mi mito es alabanza al Rey